La dirección de medios electrónicos y telemática Dimetel, en transición conjunta de radio y televisión, presenta Al día con la UC ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este programa Al día con la UC Este es el vidor Ángel Perozo, como siempre, dándole la más cordial bienvenida a este espacio a través de Transmisión Conjunta, por supuesto, UCTV, la Televisión del Saber, y también nuestra radio universitaria FMUC Nosotros queremos decirles y reiterarles el agradecimiento por los buenos comentarios que hemos obtenido Del programa, en los últimos días y esta semana, y también agradecer a la gentileza a las personas Que atienden la invitación para participar en este programa Al día con la UC Hoy, precisamente, tenemos una joven que es muy conocida por ser tan eficiente en su trabajo Estamos refiriendo a Duanceli, 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 Duanceli Tobar Ella se desempeña como directora de asuntos estudiantiles en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabó Bienvenida, Duanceli Muchas gracias, gracias por la invitación Yo decía Duanceli, Duanceli Realmente es Duanceli, es una composición del nombre de mis papás Ok, Duanceli, entiendo que tú eres de Yaracuy, ¿no? Sí, San Felipeña Ah, San Felipeña, que bueno Te invitamos para, como tienes una misión que cumplir ahí en la Facultad Y que hay mucho interés por conocer cómo avanzar, cómo integrar la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Salud Y como tú eres precisamente la directora de asuntos estudiantiles ¿Cómo marcha ese proceso? ¿Cómo un aspirante ingresa a la Facultad? Bueno, sí, la Universidad de Carabó a través de su reglamento de admisión Tiene aproximadamente entre 7 y 8 modalidades de ingreso Que le permiten al aspirante ingresar a cualquier facultad de nuestra universidad Nosotros en este momento estamos desarrollando las primeras dos modalidades de ingreso De manera rápida, por decirlo de manera La asignación OXUM, que es la asignación por el CNU Que lo hace directamente el Consejo Nacional de Universidades Y la segunda modalidad que estamos activando en este momento Son las pruebas internas de admisión Ya el 22 de junio presentamos la prueba interna de admisión de Medicina 2014 Y para el 3 de agosto, con el favor de Dios Ya estaremos desarrollando la prueba de enfermería, bioanálisis, carreras técnicas Otras modalidades de ingresos que se están desarrollando en este momento Son los ingresos por mérito científico Los ingresos por méritos culturales Los ingresos por bachilleros indígenas Personas con discapacidad o diversidad funcional Tenemos el programa Lejos Zuluaga Que también permite el ingreso de los bachilleros Para conocimiento de la audiencia Cuando hablamos de esos ingresos de aspirantes estudiantes indígenas ¿Cómo se canaliza? Sí, la persona debe hacer su solicituante La Secretaría de la Universidad de Carabobo En el despacho del profesor Pablo Aure Haciendo la solicitud formal Para poder considerar una persona bachiller indígena Tiene que ser una persona que haya nacido Y que por supuesto provenga de padres indígenas Por lo general nuestros indígenas están en la zona de Apure Amazonas, del Tamacuro, el estado de Bolívar Entonces bueno, nosotros recibimos las solicitudes El estudiante debe venir promocionado por lo que ellos llaman Lo que yo he observado en este tiempo Por lo que ellos llaman sus capitanes de comunidad Quienes los postulan y certifican que esas personas son comunidades indígenas A través, bien sea del capitán o del viceministro Para pueblos indígenas de esa comunidad Muy interesante, los capitán Cuando hablamos de capitán es el responsable ¿Sabes que yo al principio estaba confundida? Porque decía, pero porque un capitán dice que él es indígena Debería decirlo otra persona que esté dentro de la comunidad Y ese es el rango de la comunidad Y ese es el rango dentro de su comunidad En la interacción con el bachiller indígena De manera constante nos damos cuenta que el capitán Es la denominación que ellos le dan a esa persona Con la alta jerarquía como para decir el jefe de esa comunidad ¿De la misma comunidad los acredita ellos en donde? ¿En la OXU o aquí a la facultad? Ajá, no, la misma comunidad La comunidad lo postula Ok Y posteriormente el bachiller viene directamente a la secretaría del consejo De la secretaría de la universidad Y hace la postulación formal Cuando el bachiller lo postula, como te digo, el capitán Y al mismo tiempo a veces vienen también avalados por el viceministro Para pueblos indígenas de esa comunidad ¿Cuántos aspirantes más o menos intentan ingresar bajo esa modalidad? Sí, el año pasado tuvimos, para la sede de Aragua tuvimos 5 solicitudes Y el año pasado bajamos aquí en Carabobo Que siempre es el repunte, que es mucho más la solicitud Tuvimos 4 solicitudes En años anteriores hemos tenido muchísimos más Muchísimos más, entre 10 y 11 solicitudes ¿Esto rige para todas las facultades? Para todas las facultades, para todas las facultades Oye, el proceso de, me hablabas del 3 de agosto ¿No? El 3 de agosto tiene, eso es un proceso bastante Un magno proceso Sí, ¿verdad? Es complicado ¿Cuántas personas más o menos participan en esos procesos? En cuanto a estudiantes, nosotros en la prueba de medicina de este año Tuvimos una disminución aquí en la sede de Carabobo Sin embargo, un repunte en la sede de Aragua Aquí contamos con 3.920 personas inscritas para presentar en Carabobo Y tuvimos un aproximado de 2.544 en la sede de Aragua Siendo un total de 6.000 y algo estudiantes Para esta prueba esperamos más o menos los mismos números ¿Ok? Porque la diferencia es que ya solamente es una carrera Y en este proceso interno de emisión del 3 de agosto Nosotros tratamos, nos vamos a promocionar Una gran cantidad de carreras Como enfermería, bioanálisis Nuestras 6 carreras técnicas aquí en Carabobo Más bioanálisis y enfermería en la sede de Aragua ¿A qué crees tú, aun cuando tú estás vinculada con la enfermería, verdad? Que se deba a que haya tanto interés por estudiar medicina Bueno Es una vocación, ciertamente Tú sabes que a veces me lo pregunto, ¿no? Y recibimos, lo bueno de este trabajo es que te permite palpar De manera, de primera mano Esa solicitud que hace el estudiante por estudiar medicina Si hay mucha gente que tiene vocación, yo no voy a negarlo Gente que está comprometida Que hace lo posible por ingresar a nuestra facultad Para estudiar medicina, que es su gran sueño Y pienso que hay una balanza En algunos momentos de nivelada Si hay mucha vocación Pero en algunos momentos si pudiese decir Que la gente se deja llevar también por la parte mercantil de la carrera Ojo, no voy a decir que no son todas las personas Si debo reconocer que existe una gran cantidad de personas Que tienen una vocación legítima Y eso se ve al momento de que tú lo ves Cómo se desarrolla como estudiante Cómo lo ves en el desarrollo de su carrera Y de verdad que eso es bien importante Hablabas de un megaproceso del 3 de agosto ¿Qué implica ese operativo? Mira, eso implica que nosotros desde el mes de Aproximadamente desde el mes de abril de este año Estamos trabajando para desarrollar las pruebas La gente a veces pensará que nosotros estamos Simple y llanamente el día de la prueba Nosotros venimos trabajando desde antes No solamente para la consolidación de todo lo que tiene que ver con el material El orden logístico El desarrollo de la prueba El desarrollo de las pruebas ópticas El personal que se encuentra involucrado La realización de todo el material necesario para que ese día esté dispuesto La comida de las personas Los bomberos La policía Hasta CorpoElect Con CorpoElect hacemos relaciones Por aquello de garantizar el suministro eléctrico ese día Con la policía Con la gente de PICSU A través del señor Conde Y bueno, trabajamos sobre la marcha Es un magno evento porque son casi 6 mil personas Que se manejan entre la sede de Arahuice de Carabobo Y hay que cuidar a todas esas personas que se encargan Que vienen ese día Bueno, me parece muy interesante Que ampliemos sobre ese proceso Cada una de las etapas Para que los interesados que están sintonizando Simultáneamente la televisora Y estén escuchando por FMUC Estén claros Cómo van a tener que actuar ese 3 de agosto Exactamente Por ahora vamos y regresamos Y bien, de regreso al programa Al día con la UC Con la licenciada Duanceli Tobar Quien es precisamente la responsable Porque es la responsable Directora de Asuntos Estudiantiles En la Facultad de Ciencias de la Salud De la Universidad de Carabobo En el segmento anterior hablábamos Sobre el proceso El proceso en sí Que mucha gente desconoce Lo que implica ¿Verdad? Una participación 6 mil personas Núcleo La Morita Aragua Y aquí mismo en la universidad Entonces vamos a llevar ese proceso De la voz de quien conoce Quien lo conoce Porque entiendo que tienes 3 años realizándolo Según me informaste Ok, cuando el estudiante Los postulantes Llegan a la facultad Al sitio Donde les asignan Por publicidad interna Y externa ¿Qué deben hacer? Sí Ya el día de la prueba Que es el día 3 de agosto El estudiante debe llegar temprano Es importante Que el estudiante llegue temprano Para poder desarrollar La logística en torno a él Poderlo situar en las filas Cada fila va a estar identificada Con una paleta Con el número del aula Y de la facultad En la cual va a presentar la prueba Una vez que ya organizamos A todas las personas Por cada una de las aulas Empezamos a llenar los edificios Recuerden que el edificio Es el edificio de fases La facultad de ciencias económicas y sociales Y de la facultad de ciencias de la educación En estos últimos años No hemos llenado La facultad de ciencias políticas y jurídicas Pero estamos en esas dos facultades Una vez que ya los tenemos organizados Por cada una de las aulas Empezamos a llenar los diferentes edificios Sentamos a los estudiantes Y el profesor se encarga De introducir el estudiante Dentro de las aulas Nosotros siempre estamos identificados Tratamos de colocarnos Algún tipo de franela Para que el estudiante tenga La manera rápida de identificarnos Y poder solventar cualquier situación Pero para poder llegar ese día a la prueba El estudiante tiene que hacer primero Un registro web ¿Ese registro web En cuánto tiempo antes de la prueba debe hacerlo? Por lo general En algunas pruebas Son hasta dos meses antes Y por la premura Ya sabemos todos Lo que ha pasado en este año Que hemos tenido ciertas suspensiones de actividades Y ya para esta prueba Si tenemos casi un mes para poderlo hacer Oye, ¿cuál es? Estamos hablando de medicina Pero también está enfermería Bionálisis Y carreras técnicas ¿No? Sí, señor ¿Esas carreras técnicas A qué nos referimos? Para que la gente esté clara Sí De hecho la facultad tiene cinco Cinco escuelas En la sede Carabobo Y dos escuelas en la sede Aragua En la sede Carabobo Tenemos la escuela de medicina Como ya sabemos La escuela de enfermería Que tiene dos carreras Que es Teseo en enfermería Y licenciatura en enfermería Está la escuela de análisis Con la licenciatura en bioanálisis Está la escuela de ciencias biomédicas y tecnológicas Que maneja cuatro carreras Teseo en tecnología cardiopulmonar Teseo en imaginología Teseo en histotecnología Y Teseo en citotecnología Posteriormente tenemos la escuela de salud pública Y desarrollo social Que maneja dos carreras Que es registro de estadística de salud Y Teseo en terapia psicosocial ¿Tú eres la responsable para Carabobo O sea Carabobo aquí Y en Aragua hay otra responsable? Sí, está mi amor Que es la profesora María Victoria Méndez Que lleva la dirección de asuntos estudiantiles De Aragua Allá sí manejamos dos escuelas Bueno, sí, dos escuelas Y una extensión La escuela de medicina Y la escuela de bioanálisis Con la licenciatura en bioanálisis ¿Qué pasa si un estudiante por causas mayores No asiste a la prueba? Habiendo sido asignado para el día 3 de agosto Pero por causas mayores Dios no lo quiera Un accidente en la vía No pudo llegar a tiempo ¿Esos casos se consideran? ¿O quedan así en el vacío? ¿O tiene que optar de nuevo a futuro? Sí, lamentablemente cuando el estudiante No presenta la prueba Nosotros no podemos admitirlo Por este tipo de Mejor dicho No puede terminar de realizar el proceso Por la prueba interna de admisión Pero siempre le damos otras opciones Por las otras modalidades de ingreso ¿Cuáles son esas otras modalidades? Si se puede mencionar Sí, sí, por supuesto Tenemos la asignación OPSU Que es la asignación del CNU La asignación por la prueba interna de admisión La asignación por méritos culturales Por méritos deportivos Por méritos científicos Bachilleros indígenas Y personas con discapacidad ¿Y cada una de esas tiene una cifra estimada de ingreso? Sí, están Lo establece el reglamento interno de admisión Y son porcentajes También están los méritos académicos Y el programa Alejo Zuluaga Ok, ese programa Alejo Zuluaga Que me llamó la atención Que identifica Quienes son los que se postulan Sí, el programa Alejo Zuluaga Está orientado a Proporcionar una modalidad de ingreso A aquellas personas Que se encuentran en situación de pobreza crítica Y le damos una opción Una opción extra Para poder ingresar En este programa Simplemente el estudiante debe El estudiante no El colegio Que los colegios son seleccionados Por la subdirección La subdirección de admisión De la Universidad de Carabobo A través de la profesora Marjuli Camacho Que en este momento es la que dirige Esa subdirección Los colegios se encargan De postular a ese estudiante Que se encuentre en mucha Vulnerabilidad económica ¿Ok? Y una vez que el colegio lo postula Nosotros hacemos a través De la dirección de desarrollo estudiantil Hacemos a través de los visitadores sociales Hacemos los informes correspondientes A mi me llama mucho la atención El hecho de que sean tantos los aspirantes Que es un solo día Si Que es el 3 de agosto ¿No? El 3 de agosto Que es sábado ¿No? Domingo Domingo Que es bueno Domingo Y quizás es bueno Que reafirmemos aquí Porque hay un intento Un intento no Hay medidas que en este momento Se están llevando a cabo Internas de la universidad Sobre la seguridad Porque mucha gente a lo mejor dirá Bueno no Yo no voy a asistir a la universidad Porque a lo mejor tal cosa El infortunio de la delincuencia Pero ciertamente Ya con estas nuevas acciones internas Para garantizar la seguridad Ese día Todo el mundo puede ir tranquilamente ¿Cierto? De hecho sí Nosotros como les dije Este desarrollo logístico Que hacemos en la prueba O para la prueba No solamente involucra Al departamento de seguridad De la universidad También trabajamos con Polinagua En agua A través de la licenciada Tairi O el licenciado Tairi Porque en este momento No recuerdo si es mujer o hombre Pero Y por supuesto a través De todo lo que es El dispositivo de seguridad Que en este momento A partir del día de hoy Se está instaurando De hecho antes de venir para acá Tuve la oportunidad De ir al campus Al campus universitario Y ya vi Patrullas de Policarabobo Y de algunos otros Entes del Estado Que garantizan la seguridad Ya apostados Dentro de la universidad Eso es muy importante Que hagamos hincapié Sobre los mecanismos Y acciones Que se están direccionando Desde las máximas autoridades Del alma mater caraboveña Para erradicar La inseguridad En todas las instalaciones internas Donde personas ajenas Al recinto universitario Muchas veces Haciéndose pasar por estudiantes Hacen este uso indebido De lo que es la fuerza Y hacen atrocidades A mis juicios Que en este momento Ya están siendo controladas A Dios gracias A Dios gracias Con estos mecanismos de seguridad Vamos a seguir hablando Con nuestra invitada A la licenciada Duanchely Tobar La próxima parte El nombre siempre me Me pega Pero ya lo Antes de finalizar Lo vamos a aclarar Lo tenemos listo Lo tenemos listo Vamos y regresamos De nuevo Al día con la UC Ya venimos De nuevo con ustedes En Al día con la UC Transmisión conjunta FMUC Y UCTV El canal del saber Queremos recordarles Que ustedes Pueden sintonizar Este programa A través de Facebook Dirección UCTV1 También en Twitter Arroba UCTV Y en Youtube UCTV Web Insistimos Repetimos En Facebook UCTV1 En Twitter Arroba UCTV Y en Youtube UCTV Web Bueno Vamos de nuevo Con nuestra invitada Si me costaba el nombre Pero Joan Sely Doan Sely Doan Sely Ok Doan Sely Don Sely Hablamos de la seguridad Y hablamos también Sobre el proceso En sí mismo De lo que implican 6 mil personas 6 mil estudiantes Optando a las carreras Las diversas carreras Ya tú mencionabas ¿No? Este Los mecanismos técnicos Internos de la facultad Que se han puesto a disposición De este proceso ¿Cómo 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 Los Los Define? ¿En qué Estatus Estamos? Sí En cuanto a la parte técnica Nosotros contamos con una persona O un programador Este Que se encarga de todo lo que es el software De todo lo que tiene que ver con la prueba Una vez A veces la gente ve solamente el trabajo que hacemos el día de la prueba Pero al momento de que la persona termina de hacer la presentación de la misma Este se desarrolla todo un orden logístico por parte de la comisión sectoral de admisión de la facultad En ese proceso se lleva a la lectura óptica de las hojas de respuesta realizadas por los estudiantes Y eso es lo que permite que en ese momento se desarrolle o se lleve a cabo o se haga la publicación a través de nuestra página web De lo que se llama el IIA Que es el índice interno de admisión Que no es más que la calificación obtenida por el bachiller durante la prueba Es una prueba oral Escrita Escrita Ok ¿Cuánto dura más o menos? ¿Qué tiempo de estimado dan para que las personas, los accionantes puedan optar? Sí La prueba tiene una duración de dos horas, dos horas y media Ok, mira En alguna oportunidad alguien me decía Bueno, que si no salgo en la lista puedo ir por la corrida ¿Qué significa eso para la audiencia? Yo les voy a explicar porque a veces antes, aparentemente, porque yo de verdad que no recuerdo el proceso Aparentemente antes las corridas de listas en la Universidad de Garabobo eran presenciales O sea, la persona tenía que estar allí y se iba corriendo la lista A nosotros eso no lo hacemos O sea, ahora las corridas de listas no son presenciales Quiero que la gente lo sepa porque a veces la gente va Estoy esperando aquí por la corrida de lista No, las corridas de listas se hacen virtuales O sea, completamente por la página web ¿Y en qué consiste eso? Supongamos que nosotros hacemos una primera asignación Supongamos que hay 20 cupos Y de esos 20 cupos solamente se inscribe 15 personas Esa disponibilidad después de un tiempo prudente para que la persona tenga opción de inscribirse Que por lo general siempre es suficiente tiempo Después de ese tiempo, si todavía esos 5 cupos existen Nosotros corremos a las 5 personas que se encuentran después de la raya, por decirlo Hasta donde nosotros limitamos Y así sucesivamente Si después de esas 5 personas, esas 5 personas no se inscribieron Volvemos a correr los 5 cupos Y lo mismo sucede con la Oxxo La Oxxo nos manda su lista de cola Que la persona ya sabe en qué posición queda en la lista de cola Porque su registro en el Sistema Nacional de Ingresos se lo da Nosotros hacemos las corridas de lista Por cada una de las modalidades ¿Qué es lo que sucede? Que en las diferentes modalidades como méritos deportivos, científicos, por lo general No hay lista de cola Entonces, si en esas modalidades de ingreso En algún momento llegasen a quedar algún tipo de cupos Esos cupos son trasladados a la PAI Y se hacen las corridas de lista Si una persona que optó en esta oportunidad el 3 de agosto No sale Por circunstancias ¿Puede optar una vez en la próxima prueba que se realice? Sí Nosotros, la persona no tiene ningún tipo de limitación Por haber sido Por no haber sido beneficiado No haber sido seleccionado O asignado con un cupo en esta prueba De hecho, la persona en este momento La Universidad de Carabobo está desarrollando Lo que son carreras simultáneas Y una persona que esté ya inscrito en la Universidad de Carabobo Puede presentar cualquiera de nuestras pruebas Y si queda asignado Solicitarle al Consejo Universitario La inscripción en carreras simultáneas ¿Se han dado casos de personas que optan a medicina Y luego piden traslado por equivalencia a otras facultades? ¿Eso es permitido? Eso también es permitido Lo único es que, por supuesto Las características de la Universidad de Carabobo Perdón, de la Facultad de Ciencias de la Salud En específico, las carreras de Ciencias de la Salud Son muy distintas Las humanísticas, por ejemplo En el área de FASES O en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales En Educación Porque nosotros vemos unas asignaturas Que a veces no son tan equivalentes unas de otras Pero si el estudiante pudiese pedir un traslado ¿Quién te apoya a ti? Estudiantes, personal administrativo Profesores Lo primero es que tengo un equipo en la Dirección de Asuntos Estudiantiles Muy bueno Está conformado aproximadamente por 15 personas Que son nuestros analistas Que se encargan de toda esta parte logística Que de verdad que sin ellos Yo no podría llevar a cabo el proceso Además de esto está el tren de canal Todo el tren de canal A través de las directoras de las escuelas Y de las dependencias Y por supuesto el personal docente Que de verdad que es maravilloso Que es el que se encarga de hacer De aplicar la prueba El día de la prueba Por decirlo así Valga la redundancia Y por supuesto un personal administrativo Que se encarga con nosotros De todo el orden logístico El día de la prueba De verdad sin el apoyo Del personal de la Facultad de Ciencias de la Salud Sería difícil llevar a cabo el proceso Y también hay que hacer hincapié Y es un meritorio decirlo Lo que el decano José Corado Ha implementado Que son estrategias y acciones Que permiten optimizar Cada uno de estos procesos Porque la gente piensa que eso es fácil Eso es como tú lo decías Dos o tres meses antes del proceso Del 3 de agosto se están preparando Si no, no tienen capacidad de respuesta Para tanta gente Exactamente De hecho Suena fácil decir 6 mil personas Pero te puedes imaginar Que el día de la lectura De la prueba A veces salimos a las 12 de la noche Porque hay que hacer Todo un proceso De lectura De auditoría No solamente de la sede de Carabobos Sino también de la sede de Aragua Y posteriormente Hacer todos los cálculos Para poder hacer la publicación Y decirle a la persona Sacaste tanto Porque hiciste esto Por supuesto Después de eso Hay todo un proceso O un periodo de reclamos Donde la persona puede solicitarnos Mira yo no estoy conforme con tal nota Yo no estoy conforme con esto Yo considero que coloqué La respuesta correcta En tal situación Y nosotros como Comisión Sectoral de Admisión Le permitimos a la persona Que haga el reclamo Y atendemos el reclamo Si es necesario Si yo veo que estos procesos Son muy complicados Pero se hacen fáciles Cuando quienes participan Ya tienen una cultura De desarrollo óptimo Y por eso hablamos Por eso hablamos De la parte técnica Y otro aspecto fundamental Que tiene que ver Con la electricidad En caso de que Se vaya en algún momento Yo me imagino Que ustedes están previendo Algunos mecanismos Pero eso Lo vamos a tratar En la próxima parte Para también tocar Otros aspectos fundamentales Con eventos Que se han realizado En la facultad Y por qué no Aprovechando tu vinculación Con la enfermería Tocar aspectos Sobre lo que está incidiendo Médicos asistenciales En la región En estos días Vamos y regresamos De nuevo con ustedes En Al Día con la UC Transmisión conjunta FMUC Y UCTV El canal del saber Queremos recordarles Que ustedes Ustedes pueden sintonizar Este programa A través de Facebook Dirección UCTV1 También en Twitter Arroba UCTV Y en YouTube UCTV Web Insistimos Repetimos En Facebook UCTV1 En Twitter Arroba UCTV Y en YouTube UCTV Web Bueno Vamos de nuevo Con nuestra invitada Si me costaba el nombre Pero Joan Sely Doan Sely Doan Sely Ok Doan Sely Don Sely Hablamos de la seguridad Y hablamos también Sobre el proceso En sí mismo De lo que implican 6 mil personas 6 mil estudiantes Optando a las carreras Las diversas carreras Ya tú mencionabas Los mecanismos técnicos Internos de la facultad Que se han puesto A disposición De este proceso ¿Cómo Los definen? ¿En qué estatus Estamos? Sí En cuanto a la parte técnica Nosotros contamos Con una persona Un programador Que se encarga De todo lo que es El software De todo lo que tiene Que ver con la prueba Una vez A veces La gente ve Solamente el trabajo Que hacemos El día de la prueba Pero al momento De que la persona Termina de hacer La presentación De la misma Este se desarrolla Todo un orden Logístico Por parte De la comisión Sectorial De admisión De la facultad En ese proceso Se lleva A la lectura Óptica De las hojas De respuesta Realizadas por los estudiantes Y eso es lo que permite Que en este momento Se desarrolle O se lleve a cabo O se haga la publicación A través de nuestra página web De lo que se llama El IIA Que es el índice Interno de admisión Que no es más Que la calificación Obtenida por el bachiller Durante la prueba Es una prueba oral Escrita Escrita Ok ¿Cuánto dura más o menos? ¿Qué tiempo De estimado Dan para que Las personas Los accionantes Puedan optar? Sí La prueba tiene una duración De dos horas Dos horas y media Ok Mira En alguna oportunidad Alguien me decía Bueno Que si no salgo en la lista Puedo ir por la corrida ¿Qué significa eso? Sí Para la audiencia Yo le voy a explicar Porque a veces Antes Aparentemente Porque yo de verdad Que no recuerdo el proceso Aparentemente Antes Las corridas de listas En la Universidad de Garabó Eran presenciales O sea La persona tenía que Estar allí Y se iba corriendo La lista A nosotros Eso no lo hacemos O sea Ahora las corridas de listas No son presenciales Quiero que la gente Lo sepa Porque a veces La gente va Estoy esperando aquí Por la corrida de lista No Las corridas de listas Se hacen virtuales O sea Completamente Por la página web ¿Y en qué ¿En qué consiste eso? Supongamos que nosotros Hacemos una primera Asignación Supongamos que Hay 20 cupos Y de esos 20 cupos Solamente se inscribe 15 personas Esa disponibilidad Después de un tiempo Prudente Para que la persona Tenga opción De inscribirse Que por lo general Siempre es suficiente tiempo Después de ese tiempo Si todavía Esos 5 cupos Existen Nosotros corremos A las 5 personas Que se encuentran Después De la raya Hasta donde nosotros Limitamos Y así sucesivamente Si después De esas 5 personas No se inscribieron Volvemos a correr Los 5 cupos Y lo mismo Sucede con la OXXO La OXXO Nos manda Su lista de cola Que la persona Ya sabe en qué posición Queda en la lista de cola Porque su Su registro Su registro En el sistema Nacional de ingresos Se lo da Nosotros hacemos Las corridas de listas Por cada una De las modalidades ¿Qué es lo que sucede? Que en las diferentes Modalidades Como méritos deportivos Científicos Por lo general No hay lista de cola Entonces Si en esas modalidades De ingresos En algún momento Llegasen a quedar Algún tipo de cupos Esos cupos Son trasladados A la PAI Y se hacen Las corridas de listas Si una persona Que optó En esta oportunidad El 3 de agosto No sale Por circunstancias ¿Puede optar Una vez En la próxima prueba Que se realice? Si Nosotros La persona no tiene Ningún tipo de limitación Por haber Por no haber sido beneficiado No haber sido seleccionado O asignado Con un cupo En esta prueba De hecho La persona En este momento En la Universidad de Carabobo Está desarrollando Lo que son carreras simultáneas Y una persona Que esté ya inscrito En la Universidad de Carabobo Puede presentar Cualquiera de nuestras pruebas Y si queda asignado Solicitarle al Consejo Universitario La inscripción En carreras simultáneas Se ha dado casos De personas Que optan a medicina Y luego piden traslado Por equivalencia A otras facultades ¿Eso es permitido? Eso también es permitido Lo único es que Por supuesto Las características De la Universidad de Carabobo Perdón De la Facultad de Ciencias de la Salud En específico En las carreras De Ciencias de la Salud Son muy distintas A las humanísticas Por ejemplo En el área de fases O en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales En educación Porque nosotros Vemos unas asignaturas Que a veces No son tan equivalentes Unas de otras Pero si el estudiante Pudiese pedir un traslado ¿Quién te apoya a ti? Estudiantes Personal administrativo Profesores Sí Lo primero es que Tengo un equipo En la Dirección de Asuntos Estudiantiles Muy bueno Está conformado Aproximadamente Por 15 personas Que son nuestros analistas Que se encargan De toda esta parte logística Que de verdad Que sin ellos Yo no podría Llevar a cabo el proceso Además de esto Está el tren de canal Todo el tren de canal Este a través de las directoras De las escuelas Y de las dependencias Y por supuesto El personal docente Que de verdad Que es maravilloso Que es el que se encarga De hacer De aplicar la prueba El día de la prueba Por decirlo así Valga la redundancia Y por supuesto Un personal administrativo Que se encarga Con nosotros De todo el orden logístico El día de la prueba De verdad Sin el apoyo Del personal De la Facultad de Ciencias De la Salud Sería difícil Llevar a cabo el proceso No y también Hay que hacer hincapié Y es un meritorio Decirlo Lo que el decano José Corrado Ha implementado Que son estrategias Y acciones Que permiten Optimizar cada uno De estos procesos Porque la gente Piensa que eso es fácil Eso es Como tú lo decías Dos o tres meses Antes del proceso Del 3 de agosto Se están preparando Si no No tienen capacidad De respuesta Para tanta gente Exactamente De hecho Suena fácil Decir 6 mil personas Pero te puedes imaginar Que el día de la lectura De la prueba A veces salimos A las 12 de la noche Porque hay que hacer Todo un proceso De lectura De auditoría No solamente De la sede de Carabobos Sino también De la sede de Aragua Y posteriormente Hacer todos los cálculos Para poder hacer La publicación Y decirle a la persona Sacaste tanto Porque hiciste esto Por supuesto Después de eso Hay todo un proceso O un periodo De reclamos Donde la persona Puede solicitarnos Mira yo no estoy Conforme con tal nota Yo no estoy conforme Con esto Yo considero Que coloqué La respuesta correcta En tal situación Y nosotros Como comisión Sectoral de admisión Le permitimos A la persona Que haga el reclamo Y atendemos el reclamo Si es necesario Si yo veo Que estos procesos Son muy complicados Pero se hacen fáciles Cuando quienes participan Ya tienen una cultura De desarrollo óptimo Y por eso hablamos Por eso hablamos De la parte técnica Y otro aspecto fundamental Que tiene que ver Con la electricidad En caso de que Se vaya en algún momento Yo me imagino Que ustedes están Previendo algunos mecanismos Pero eso Lo vamos a tratar En la próxima parte Para también tocar Otros aspectos fundamentales Con eventos Que se han realizado En la facultad Y por qué no Aprovechando tu vinculación Con la enfermería Tocar aspectos Sobre lo que está incidiendo Médico asistencial En la región En estos días Vamos y regresamos Médico asistencial Médico asistencial Médico asistencial